¡Buenos días, Karim! Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Por qué no nos vamos de vacaciones? ¿De vacaciones? Sí. Nápoles. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Preparada para Nápoles? Preparada, preparadísima. ¿Eh? Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Ese guión, ese formato, esa idea. Si lo haces, no te va a pasar nada. Es un guión, ¿vale? ¿Y mi vida? ¿Es importante partir de mí? A... A... Gracias por ver el video.